5, 6 de la tarde, mi nombre es Alejandro Sánchez, están escuchando tu vida en balance, gracias por estar al pendientes de la programación, ya es viernes, viernes 25 de septiembre, estamos a una escasa semana de terminar el mes, comienza el mes de octubre, las mejores lunas y más festividades aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos buen clima para este fin de semana, si vas en el coche ten cuidado con el tráfico, la ciudad está ligeramente colapsada y donde quiera que nos escuches, agradecemos mucho tu presencia a través de las diferentes vías de comunicación, saludo mucho a la gente que nos escucha desde Mazatlán, desde Austin, Texas, en varios estados de la Unión Americana y por supuesto a la gente que sigue la programación en Guadalajara y su zona metropolitana, gracias por estar en la frecuencia del 1040. Tengo un tema para hoy muy interesante, muy ad hoc al viernes de hecho, además no, porque este de lo que vamos a hablar el día de hoy es un producto natural que vaya, yo quería conocer las propiedades, por dominio público y sentido común conocemos en general los beneficios del café. Y tenemos el día de hoy, de hecho justo es el tema del día de hoy, tenemos, más bien hablaremos de los beneficios del café orgánico y la diferencia que existe entre el café convencional, las propiedades, inclusive me gustaría conocer alguno de los mitos, ¿no? Porque se habla de que el café es ácido, que genera celulites, que puede afectar glándulas suprarrenales, entonces los invito a que se queden durante los cuatro primeros bloques, desde este momento les anuncio que amablemente tenemos regalitos para todos ustedes. Anay Rodríguez nos acompaña el día de hoy y bueno, nos trae regalitos café para que se pongan en contacto, bolsitas de café orgánico listos para prepararse y recuerdo vías de comunicación para que puedan llamar a cabina, participar con un comentario y al final en el último bloque daremos a los dos ganadores. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 y también pueden participar por nuestra línea WhatsApp, déjenme su nombre porque a veces nada más me ponen que quieren participar, nombre, yo copio el teléfono desde la computadora en la cabina y participan al final. Y bueno, Anaín, gracias por estar acá con nosotros, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a venir y pues bienvenida, estás en tu casa, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes Alejandro, no, pues muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y poderles dar a conocer este el café, ¿no? Y sobre todo sacar a la gente de todos estos mitos negativos que se tienen sobre el café. Claro, ¿ustedes son productores locales? Así es, sí, somos productores de aquí del estado de Jalisco, del municipio de Talpa de Allende. Ay, qué increíble, de hecho te comentaba antes de entrar que justo los conocí en un pabellón cultural aquí en la ciudad, de hecho estaría muy interesante que la gente supiera que aquí en Guadalajara hay diferentes pabellones culturales donde tenemos acceso a este tipo de productos, ¿no? Y que apoyamos como la producción local que es lo más importante. Sí, así es, es muy importante que se conozca que Jalisco tiene mucha producción de diferentes productos artesanales y de muy buena calidad, no solo café. En esos pabellones podemos encontrar productos de todo Jalisco y normalmente están en puntos y pues muy accesibles para toda la gente y además son productos económicos ya que vienen directo del productor. Eso me encanta, ¿eh? Por eso nos atrevemos a invitarlos a ustedes porque yo prefiero comprar o invertirme dinero en producción local donde la calidad del producto es muchísimo mejor y donde apoyo el comercio, vaya, de mi propia ciudad, claro. Que comprar, por ejemplo, las marcas comerciales, ¿no? En supermercados o en tiendas de conveniencia. Anaim, ustedes son productores, ¿cuánto tiempo llevan en el mercado de la distribución y agricultura del café? Bueno, en lo que es agricultura, en el cultivo, tenemos, vaya, muchísimos años, ya conozco de esto desde mi tatarabuelo, vaya, pero lo que es la comercialización, realmente apenas la estamos empezando a hacer, tenemos poco más de un año en el que sacamos esta presentación y hemos estado en algunas expos y pabellones culturales tratando de promoverlo y al parecer ha tenido muy buena aceptación, les ha gustado mucho. Claro, ¿por qué orgánico? De repente se pone de moda, bueno, tiene ya algunos años y cada vez es mayor, por supuesto que el consumidor ya nos preocupamos más por consumir productos de mejor calidad, pero ¿quién es, quién, como quién se le ocurre cultivar lo orgánico y seguir trabajando como en esta línea de lo natural? Este, pues más que una ocurrencia, yo creo que ya viene siendo como una forma de vida, una forma de querer conservar lo que tenemos, lo natural, porque no solo es este, el producto final que es orgánico, que es natural, que no se le pone ningún producto químico, ni fertilizantes, ni pesticidas, sino que a la vez también ayudas mucho al ecosistema, conservas todo lo que es este, la fauna local, la flora local, este, no talas ningún árbol, este, por lo mismo pues, o sea, se conserva ahora sí que intacto este, el ecosistema. Inclusive hasta la tierra, ¿no? Los propios nutrientes de la tierra. Sí, así es, porque, por ejemplo, si nos vamos a otros, este, otros países del sur de América o África, para la producción de café, este, ellos empezaron a talar todo y solo sembraron los árboles, entonces, ¿qué pasó? Pues después como la tierra no tiene sus nutrientes naturales, tienes que empezar a aplicar pesticidas y, este, pues abonos artificiales, químicos y así. Claro, fíjate, Neike, yo desconozco los cultivos y en mi ignorancia, no sé si es un arbusto, si es un árbol, si es un pino, ¿qué es exactamente lo que da el café? Es como, es un arbusto, más o menos, este, de nuestra estatura o un poco más alto, este, y da unas bolitas, este, primero son en color verde y cuando maduran se ponen rojas y se le conoce como café cereza. Ah, ok. Y ya a partir de ahí empieza el proceso, este, para, hasta que se llega al tostado y al molido, pero sí es un proceso, este, largo. ¿Pero se pela el café, es una semilla? Así es, sí, dentro de ese que te decía cereza, vienen dos granitos de café, así como antes de que lo muelan, me imagino que sí lo conocen, son dos granitos, están unidos y, este, entonces, para separarlos, se quita esa cascarita y ya una vez que se quita, lo pones a secar directamente al sol por unos tres, cuatro días. O sea, es todo un proceso artesanal. Así es. En el que se involucran. Yo no sabía que en Talpa de Allende se generaba el cultivo, es en esta ciudad donde se genera la agricultura. Así es, sí, aquí en Jalisco se produce en Talpa de Allende, que ahí está, este, la población, el, bueno, el pueblito, el ranchito donde nosotros estamos, que se llama La Cuesta, que es, este, la zona que, que más café produce. Este, este, pero también hay otras zonas importantes como San Sebastián del Oeste, está Macueca, está Desmoronado y, pues, hay varios, este, municipios que producen café, pero la mayoría son, este, cultivos de traspatio que no tienen, este, grandes hectáreas y así. Claro, o sea, son productores locales pequeños. Así es. Todos. Ajá, sí, sí. De hecho, el café creo que en México se produce más en Chiapas, ¿no? Es Chiapas, Tuxtla. Veracruz. Como la parte del sureste, ¿no? Sí, así es, tienen más producción. El café necesita un clima cálido, tropical. Así es, es entre, tropical, este, cálido, este, pero es muy importante, este, también la altura, a la altura que se produce, ya que esto le da, este, su sabor característico, este, más, mayor acidez o mayor cuerpo, este, entonces, este, todas estas notas se basan también según la altura. Claro, ¿Talpa de Allende cumple con estas características? Así es, sí, estamos sobre los 900 metros, lo que ya es considerado un café de altura. 900 metros. Sí, la zona cafetalera, no todo el municipio cumple con esto, pero lo que es zona cafetalera, sí estamos sobre los 900 metros. ¡Qué increíble! Ana, y te invito a que te quedes, ya que sigas platicando con nosotros más el café. Les recuerdo, vamos a ir a una pausa, tenemos regalitos en cabina, café orgánico, listo para servir y para preparar, 3122-1190-3647-1883, participen con un comentario, con una pregunta para nuestra invitada. Y también pongo a su disposición la línea WhatsApp 33 38 22 32 08, siguen escuchando Tu Vida en Balance. 5, 19, seguimos en vivo, transmitiendo a través del 1040 de AM. Les recuerdo el tema del día de hoy por si nos acaban de sintonizar, café orgánico, ¿cómo es la producción? ¿Por qué es orgánico? ¿Cuál es la diferencia entre un café convencional de supermercado y un café que se produce no solamente de manera local, sino que tiene este proceso artesanal de producción para poderlo consumir? Por supuesto que con mayor propiedades. Anaí, nos íbamos justo antes de salir del corte, me platicabas un poquito de la producción, de lo importante que es mantener el cultivo perfectamente bien nutrido, evitar los pesticidas y los químicos. Quería preguntarte si hay una asociación o no sé cómo llamarle, una organización que regule la producción de alimentos orgánicos, por ejemplo, en el caso del café. Sí, sí las hay, incluso te certifican para que tengas el valor, pero el problema es que con estos certificados orgánicos tú tienes que pagar cada proceso que le hagas al café. Por ejemplo, para el café pagarías como unos 5 procesos diferentes y los costos son muy elevados. Lo que es todo el municipio de ahí de Talpa, de Allende, de toda esa zona, está reconocida que es como café orgánico, incluso ante varias instituciones, más ya no se cuenta con el certificado oficial por los costos que se elevan demasiado. Claro. Y pues muchas veces no es posible pagarlo. No, y es que además, o sea, lo producen de manera artesanal. ¿Cuánta gente aproximadamente trabaja, por ejemplo, en la producción de lo que es un café orgánico? Ajá, sí, en tiempo de cosecha, pues sí, por cada, vaya, por cada rancho o así, se meten aproximadamente 10, 20 familias según el tamaño del rancho. Hablamos de familias porque obviamente también se llevan a sus niños y así, y recolectan manualmente cada granito. Claro. Ajá. Es justo por eso que, digo, entendemos perfectamente que los costos para una certificación kosher o para estas certificaciones que son tan caras, bueno, que hasta cierto punto yo creo que han de generar un proceso de calidad, pero no siempre se está preparado para los altos costos que generan, ¿no? Así es, y además para, este, la verdad es que las personas al elevarse tanto el precio, no sé, que este, se te duplica el precio, entonces ya no es accesible. Entonces, pues lo que se busca es que también, o sea, se pueda consumir localmente y se conozca y tengamos el acceso a productos de buena calidad todos, ¿no? Claro. ¿Hay alguna diferencia de sabor entre el café orgánico y el café convencional? Este, no, realmente, hay quienes dicen que sí mejora el sabor el café orgánico, pero realmente, este, no, no notas una gran diferencia. Claro. Este, más que nada los beneficios son en cuanto a que te estás ahorrando todos los químicos, pesticidas, que sabemos que son altamente cancerígenos. Este, algunos tienen más del 60% de probabilidad, este, de, de, de que contraigas cáncer porque estar comiendo cosas con químicos. Claro. Entonces, simplemente ese es un beneficio enorme. Por supuesto, digo, aquí recomendamos mucho el producto de buena calidad y, por supuesto, si puede ser natural y orgánico, pues qué mejor, ¿no? Así es. Y además sin azúcar, hay gente que, aquí ahorita leía un mensaje que, no sé, justo nos están llegando en este momento y me comentan que es muchísimo mejor sin azúcar, ¿no? El azúcar le integra calorías y pierde como la forma, este sabor delicioso del café. Te voy a compartir poquitas llamadas, Anaí. Mira, Adriana Díaz, ella comparte, a mí nunca me quita el sueño y nunca me ha caído mal. Ya todo, todo el mundo está participando de quien leo sus llamadas. Es lo que comparte. Bueno, porque se sabe que la cafeína es un estimulador de sistema nervioso. ¿Hay alguna manera de medir la cantidad de cafeína en una taza de café? Este, realmente la cantidad de cafeína es, no es tan alta como la mayoría imagina, este, y además de que la cafeína también se regula según el tostado, el molido o cómo lo prepares. En un café, entre más tostado, entre más oscuro esté, baja su cantidad de cafeína. Ah, ok. Y también según el tiempo que tú lo dures en tu preparación, por ejemplo, un espresso que dura apenas unos cuantos segundos, tiene menos cafeína que un café en tu cafetera de filtro que tarda más tiempo el agua en contacto con el café. Ah, fíjate que eso no sabías, eso es un dato como cultural, ¿no? O sea, que entre más rápido sea su proceso de preparación, menos cafeína contiene. Así es, sí, entonces, este, también eso te varía, y además si lo comparamos, por ejemplo, con la cafeína que te tiene un té verde y cosas así, realmente terminan teniendo igual cafeína, o muchas veces tienen más cafeína incluso los tés. Claro. Entonces, ahora sí que viene siendo como un mito, ¿no? Claro, de hecho, yo he notado mucha diferencia, no solamente en sabor, sino en cafeína, por ejemplo, no digo, no puedo decir marcas, pero el café, por ejemplo, de estas tiendas de cada esquinita, que existen de Eleven y de estas, de estas tiendas como muy comerciales y que encontramos en toda la ciudad, en sabor, en textura y en cafeína, me es muy diferente a un café, por ejemplo, que compro, así como de producción local, ¿no? O estos cafés molidos, de manera orgánica, artesanal, hasta la forma, la base del café es totalmente diferente. Sí, sí, claro, este, ya, ya en un café local, o sea, te metes a que como está preparado más artesanalmente, más cuidado, este, pues ya tiene mejor aroma, mejor sabor, o sea, todo esto tiene mucho que ver. Claro, y no todos, bueno, yo creo que también depende el alimento que tengas en el estómago y el horario en el que te lo tomes. Yo no soy tan fan del café, te soy en esto, no lo tomo muchísimo, de vez en cuando me tomo una taza, pero después del desayuno, de buena calidad, o sea, no siento una afectación en el sistema nervioso, pero yo creo que si estoy en ayunas o de noche, a lo mejor puedo notar una diferencia. Sí, muchas veces el hecho de no haber comido nada, absolutamente nada, sí te puede generar este, pues, cierto cambio, que te sientas así como más hiperactivo, o que tiembles un poquito, pero es por el hecho de que no habías comido nada. De hecho, si pasas muchas horas sin comer nada, empieza este mismo efecto, sin el café, ¿no? Claro. Entonces, pues, el café ayuda un poquito a esto, porque te estimula. De hecho, se recomienda tomarlo después del desayuno, ¿no? Este, mira, ahora sí que todo depende, ¿no? Este, hay especialistas que lo recomiendan, por ejemplo, para deportistas, o si vas al gimnasio, que te tomes un café en ayunas, que para obtener más rendimiento y así, y para que de esta manera quemas más calorías, según esto. Ahora sí que habría que consultarlo cada quien según, ¿no? No, y aparte yo creo que a cada quien le cae de diferente manera. Habrá gente que es más sensible a la cafeína y a las propiedades, y habrá gente que se puede tomar hasta tres tazas al día. Pues sí, de hecho, la cantidad recomendable son tres tazas. ¿Máximo? No, son de, de hecho, son de tres a cinco tazas al día, lo permitido. ¿Al día, de verdad? Ajá, sí. Ahora sí que depende del cuerpo de cada quien. Ahora hay algunos que dicen, el café es muy ácido y me genera acidez. Este, también eso, este, entre más oscuro te genera menos acidez. Menos acidez. Así es. Y lo que yo sí puedo notar es que es un, es que es un diurético impresionante. Yo tomo café y siento un proceso de metabolismo, o sea, mi metabolismo es como más rápido. De hecho, inmediatamente me dan ganas de ir al baño, este, para, digo, yo creo que es un proceso de aceleración, ¿no? De, del propio metabolismo. Y un diurético porque es orina, orina. De hecho, sabes que tomas café y que tienes que ir al baño rápido. Sí, así es. Sí, también por eso se recomienda mucho, ya sabes, para adelgazar y hay, este, productos naturales que incluyen café para adelgazar y cosas así porque es un diurético. Y, aparte, como tú dices, estimula para que también a los que tienen problemas, este, con su digestión y así les ayuda mucho. Muchísimo. Noemí Rosas está participando, te comparto más llamadas, Anaí. Jessy Jiménez Uribe, visiten Tapalpa de Allende, donde está el único bosque de maple fuera de Canadá. Y no tenía este dato, ¿eh? Oh, sí, está, está el bosque del maple, nada más que es Talpa de Allende. Talpa de Allende. Ajá, este, sí, ahí tenemos el bosque del maple, está muy bonito y es una, este, zona protegida, este, y también hay varios recorridos ahí del municipio. No sabía, ¿eh? Ella se está comunicando de los olivos entre la que paque. Jessy, te mandamos un saludo, muchas gracias por estar pendiente de, de tu vida en balance. El único bosque de maple fuera de Canadá, no tenía este dato cultural. Muy interesante, hay que llevándolo de tarea para visitar Tapalpa de Allende y consumir un buen café. Susana González Arroyo, me gusta mucho el café, ella comparte que lo hace en la prensa francesa. He visto que al hacerlo en cafetera no agarra tanto el sabor. Nos comparte como este tip, ¿no?, de que la prensa francesa tiene como el proceso mejor para el sabor. Sí, así es, este, muchas personas prefieren la prensa francesa porque logras extraer como más sabor, queda un poco más concentrado, pero ahora sí que es cuestión de gustos. A algunos les gusta de una manera, a otros de a otra y se respeta. Claro, ahora sí que como lo quieran preparar. Sí. Alma Morelos Gómez también está participando junto con Susana. Adriana Núñez pregunta, ¿por qué algunas personas el beber café los despierta y con otras no hay ningún efecto? Sí, ahora sí que depende del organismo de cada quien, ¿no? Como hablábamos, este, no a todos nos tiene el mismo efecto, este, las comidas, este, pero, pues, sí, el café es un estimulante. Algunos no nos quita el sueño, este, pero, pues, algo otro sí, pero de cualquier forma sí, sí nos activa un poco más. Sí, ahora que yo creo que depende mucho de tus procesos, de tus procesos metabólicos, de tu proceso de digestión, qué tan acostumbrado estés al consumo, ¿no? Así es. Vamos por una pausa más, recuerdo, líneas en cabina, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Regreso con más llamadas, si quieren participar, dejen mensaje, número de teléfono y al final damos a los ganadores, sigan escuchando Tu Vida en Balance. 5.34 de la tarde, quiero agradecer también a quienes nos envían sus mensajes a través de la línea WhatsApp que tenemos disponible para ustedes, Monserrat Mireles, Flor María Tenorio, Bernardo Gómez, Carmen Sánchez, Ana Costa y Mari Morelos, ya están participando, de hecho, voy a dar lectura a todos sus mensajes porque me parece muy interesante. Anaí, las preguntas que nos dejan, además nos comparten, bueno, es que aquí no toma café, ¿no? Prácticamente es raro la persona que no consume el café. No es precisamente mexicano, ¿no? Creo que Colombia también es un productor importante a nivel mundial. ¿Sabes si en otro lugar del mundo se consume y se tiene la tradición del café, Anaí? Pues sí, la producción, ahora sí que es en varios países, Brasil, Colombia, África, pues hay varios, ¿no? Claro. Este, Costa Rica también es otro importante, este, pero en cuanto a consumo, este, yo creo que en Europa están los mayores consumidores, también Estados Unidos consume mucho, este, de hecho, en México realmente el consumo per cápita es muy bajo, este, comparado con otros países. De verdad, fíjate que yo creería lo contrario, ¿eh? Porque yo, a casi toda la gente que conozco por la mañana, todo el mundo toma café. Sí, este, lo que, hay países que tienen el consumo per cápita por persona de 12 kilos y medio, y aquí en México apenas estamos como en los 700 gramos por persona. Ni siquiera, ni siquiera en el kilo anual. Así es, sí, pero pues realmente, este, el café, después del agua, es el, la segunda bebida más consumida a nivel mundial. Más importante. Sí. Aún más que la cerveza, que el alcohol. Así es, el café. Bueno, ese es un dato importante, ¿no? Aquí también trabajamos con muchas estadísticas, de hecho, justo ayer veíamos que la obesidad, estamos en primero y el segundo lugar, somos los mayores consumidores de refresco de cola en el mundo. Bueno, por lo menos un dato interesante, ¿no? También somos la segunda bebida más consumida. Bárbara Díaz Santana, te comparto más llamadas Anaí, comparte que el cacao, en la actualidad, ¿el cacao? Sí. Bueno, estamos hablando del café, Bárbara, pero nos pregunta, no sé si tú tengas el dato, Anaí, ¿el cacao en la actualidad qué tan puro es? ¿Tú tendrás ese dato? Este, la verdad no sabría decirles, pero también en las ferias y tianguis orgánicos he visto varios productores de cacao que sí traen el cacao completamente natural. Claro. De hecho, te preguntan si en Talpa de Allende sabes si hay productores de cacao. En Talpa de Allende no tenemos productores de cacao. Fíjate qué raro, ¿eh? Digo, me cae de sorpresa el cacao. Pero bueno, es que viene siendo como un producto prácticamente similar, ¿no? Este, pues sí se puede dar, de hecho, el clima sí es adecuado y si hay unos cuantos árboles de cacao, pero pues no, ahora sí que el cacao es en Oaxaca, sí lo producen muchísimo. Sí, totalmente del sur. Ana María Vilas Domínguez, ¿tiene este café artesanal descafeinado? O sea, ¿hay una presentación de descafeinado? No, no tenemos descafeinados por la onda del proceso que se aplica para descafeinarlo. Este, ahora sí que se les hace todo un proceso. En algunos, en la mayoría se utilizan químicos para poderle quitar la cafeína. Entonces, pues no manejamos por la cuestión del orgánico. Bueno, es que el concepto no solamente es producirlo artesanalmente, ya lo mencionamos desde el principio, sino de manera orgánica. Entonces, someterlo al proceso de descafeinarlo, pues dejaría de ser totalmente orgánico, ¿no? Así es. De hecho, a mí mucha gente que, expertos en nutrición, me han comentado que, o sea, te hace más daño un café descafeinado que un café con cafeína, ¿no? Así es. De hecho, tengo más llamadas. María Antonia Robles Ibarra, ¿le gusta tomar café en el desayuno? También estás participando, María Antonia. Graciela Muñoz García, ella comenta, para mí tomo dos tazas de café, lo disfruto mucho, y el olor del café cuando lo están moliendo es el mejor perfume. De hecho, ¿sabes que aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad, hay muchas cafeterías tradicionales, pero de décadas, ya hace muchísimos años. Y es inevitable, ¿no? Que pasas cuando vas de compras o estás por el centro histórico de la ciudad y es delicioso el aroma del café molido. Sí, hasta con el simple aroma nos despierta, nos estimula, ¿no? Claro. ¿Sabes si el café tiene también como su especie o es un café general el que se produce? Este, realmente se divide en dos grandes ramas, ¿no? El robusta y el arábiga. Que el robusta tiene el doble de cafeína que el café arábiga y normalmente se utiliza para hacer cafés solubles. Y es un café que se puede dar a muy baja altura sobre el nivel del mar. Y este, el café, pues, más consumido y el que tiene mayor calidad es el café arábiga, que es el que te comentaba que se produce a partir de los 600 metros. Y este, y ya a partir de ahí se le da calidad según la altura. Ah, ok. O sea que cambia la forma y el sabor depende de la altitud donde se está cultivando. Qué increíble. ¿Cuánto tarda desde que se cultiva hasta la cosecha la producción del café? Este, es una producción anual. El café, una vez que lo siembras, tarda, empieza a dar sus primeros granitos a los 4 o 5 años, pero es una planta que te dura varios años si la estás podando adecuadamente y cuidándola, ¿no? Como debe de ser. Claro. Este, y sí, sí te produce por varios años. Ah, qué increíble. Digo, hay que, entonces hay que estar cultivando continuo y constantemente para que no se acabe la producción. Así es, sí, vas poniendo tu vivero con tiempo, seleccionas de los mejores granos para poner a producir ya tus nuevas plantas y pues la cosecha sí es solamente una vez al año. Anaí, y entre las propiedades más importantes que contiene el café para la salud, ¿cuáles serían? Ah, pues mira, un dato muy interesante es que este, de entre los alimentos y bebidas que existen, este, el café tiene el número 6 en tener el mayor número de antioxidantes, que esto es súper importante porque ya sabemos este que nos ayuda a no envejecer, a tener este nuestro organismo pues más saludable, ¿no? Claro, antioxidante, diurético, ¿conoces otras propiedades del café? Este, sí, pues también este, pues como decíamos, es un estimulante muy importante para el cerebro, lo que te, lo que nos ayuda si consumimos regularmente café de diario, este, aproximadamente 3 tazas al día. De hecho se me hace muchísimo 3 tazas, ¿eh? Sí, pero realmente es la media recomendada como para, este, ahora sí que obtener la mayor número de beneficios, ¿no? Este, pues nos ayuda a prevenir lo que es Alzheimer, el Parkinson, este, algunos tipos de cáncer, este, tiene, la verdad tiene muchísimos beneficios. Mira, yo creo que aunque no tuviera tantas propiedades, el aroma y el sabor es una delicia, ¿no? Aparte que forma parte de la cultura en el planeta, el café siempre en el desayuno es una delicia. Sí, claro. Hay gente que lo consume con pan, ¿tú qué recomiendas? Que, digo, depende mucho del sabor y del gusto, pero ¿sí es necesario añadirle azúcar para consumirlo? Este, se tiene comprobado, es decir, que sí se disminuyen ahora sí que los atributos al ponerle tu azúcar o tu leche, aparte de que pues ya, ya no pruebas ahora sí que la esencia del café, ¿no? Claro. Este, que lo reconozco, ¿no? A mí también me encanta mi cafecito con leche, o sea, es así como desde que era pequeña, pero ahora sí que lo ideal es tomarlo completamente negro. Puro. Puro, y es cuestión de acostumbrarte, ¿eh? Ajá. En mi familia toman mucho café, este, y vayan, digo que no tomo muchísimo, pero sí a veces el aroma es inevitable no tomarte o no servirte una taza, porque el aroma es tan delicioso y de buena calidad, digo, inclusive pasa con los vinos, con las bebidas y con todos los alimentos, cuando consumes productos de buena calidad, el cuerpo lo recibe de esa misma manera, ¿no? Así es. Que un café comercial, el soluble también tiene un proceso químico. Así es, sí, para hacerlo soluble, este, sí se somete a un proceso, y aparte de que te comentaba que utilizan el café robusta, no el arábiga. Ah, de menor calidad. Así es, además de que tiene el doble de cafeína. Claro, te comparto los últimos mensajes antes de irnos a corte. Eh, ¿quieren participar por el café? Nos comparte que es adicta a esta bebida, le gusta sin azúcar, cree que el azúcar le quita mucho sabor. Monserrat Mireles, ya estás participando y justo era de lo que estábamos platicando hace momento. Nos dan las buenas tardes, quieren participar. María Tenorio, gracias y saludos, muy interesante el tema. Bernardo Gómez, también estás participando. Él comenta que le encanta y le gustaría saber dónde lo puede encontrar. Saludos y un abrazo para ustedes y para la invitada. De hecho, al final, Anaí, daremos tus teléfonos y tu página en internet. Inclusive, si próximamente están en un pabellón orgánico en la ciudad, que nos puedan platicar en dónde la gente los puede encontrar. Bernardo Acosta, también Ana Acosta, ella comparte que le encanta el café, lo toma a cualquier hora, no le quita el sueño y pregunta si tienes algún otro producto a base de café. También está participando. ¿Producen otra cosa además del café? Este, no, ahorita solamente estamos enfocados en lo que es el café. Claro, solamente el café para, como bebida, ¿verdad? O sea, no producen como ate o algún otro alimento que contenga el ingrediente. No, no, ahora sí que es solamente el café para, es tostado y molido, para que lo preparen como ustedes necesiten. Y será interesante, a lo mejor, golosinas para niños o algún otro alimento que pueda contener un ate de café, por ejemplo, se me ocurre. Sí, de hecho ya estamos pensando en algunas ideas. Esperemos que más para adelante podamos hacer este, estarles ofreciendo pues otra variedad. Este, y sí, ya, ya estamos haciendo las pruebas. Claro, sí, estaría increíble, ¿no? Porque a veces de un solo ingrediente se pueden producir tantísimos alimentos en variedad para niños, adultos. Vamos por la última pausa, Anaí, quédate de nuevo con nosotros. Son las 5.44 de la tarde. Tienen los últimos minutos para comunicarse y contactarnos para que puedan participar. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y regreso con más llamadas y, por supuesto, compartiendo todos sus mensajes. Quédense escuchando Tu Vida en Balance. Casi las 5.50 de la tarde seguimos hablando de este extraordinario producto que se produce en México. No somos los únicos productores a nivel mundial. Colombia, Costa Rica, de hecho Europa y Estados Unidos son mayores consumidores que nosotros como dato cultural. Pero sin duda en la tradición y en la cultura del mexicano se encuentra, por supuesto, en el desayuno el delicioso café. Tenemos regalitos, tengo muchas llamadas, de hecho, ahorita las voy a compartir rapidísimo porque tenemos pocos minutos para seguir compartiendo con la gente que sigue la programación los grandes beneficios del café. Y tenemos 3 paquetitos deliciosos para que puedan probarlos. Y, por supuesto, después contactar a Anaí para seguir consumiendo este maravilloso producto. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83 teléfonos en cabina. Anaí, fuera del aire me platicabas que puedes prevenir varias enfermedades con el consumo de café al día. Así es, este, lo recomendable son las 3 tazas al día. Igual, este, nos decían, este, las investigadoras nos dicen que nos ayuda a prevenir un hígado graso, la cirrosis, una hepatitis, este, tipo 2, hepatitis y la diabetes tipo 2 también. Diabetes. Entonces, fíjate que yo, yo tenía el mito de lo contrario, yo creía que el café cuando tienes problemas de hígado es que, que, que debes de, de evitarlo. Y, por el contrario, ¿verdad? Así es. Sí, ahora sí que es como todo, ¿no? Nada en exceso, consumirlo, este, pues, con medida. Y, además, este, todo depende de que si tú ya tienes un problema de salud, entonces, a lo mejor, este, pues, en alguna ocasión te lo podrán quitar. De hecho, ya muchos doctores están con ese, con, quitándose ese mito, este, de, de, porque son más los beneficios que tiene que los contras, o sea. Claro. A menos que estés ya muy afectado por alguna enfermedad o algo así, te lo pueden quitar. Sí, solamente por un caso aislado, una patología, una enfermedad aguda que tengas, ¿no? Donde ya a lo mejor te pueden quitar el café. Digo, como cualquier otro alimento, ¿no? Como la carne, como la sal, y algún otro tipo de alimento de este tipo. Te comparto más llamadas. Esther Navarro Padilla, ¿tienen café soluble? Te pregunta. Este, no, ya comentábamos, este, hace un rato que los solubles, pues, tampoco por los procesos químicos, este, que, que lleva el hacerlo soluble. De hecho, mira, ella dice que es el único que toma por la mañana, pero lo busca orgánico, y Esther, tenemos una mala noticia para ti, no puede existir el café soluble orgánico, porque para hacerlo soluble, bien, nos explicas Ana, y se necesita de un proceso químico. Así que si tomas café, lo mejor es que lo tomes, ¿cómo se llama este proceso? Este, pues, es un café, pues, ahora sí, este, en grano, este. Molido, ¿no? Además. Sí, así es. Sí, para preparar como café de olla, o, este, tu cafeterita de filtro, ahora sí, buscar lo natural. ¿Alguna vez en que la que paque fue a desayunar a una de estas haciendas muy bonitas, que hacen unos chilaquiles exquisitos, un día los voy a invitar, y un café de olla con canela a las siete de la mañana con frío, es una delicia, es un manjar para el paladar. Sí. Te preguntan si lo puedes enviar a domicilio, Anaí. Sí. Así es, sí, dentro de la zona metropolitana, tenemos entregas a domicilio sin costo extra. Qué increíble. María Hurtado Ramos, comparte, toma mucho café, cuando me lo tomo en ayunas, sí me da la temblorina, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De hecho, el café, yo con expertos nutriólogos me han comentado que no es, o sea, puedes hacerlo, pero no es lo ideal, ¿no? Así. A lo mejor acompaña del desayuno o después de desayunar. María de la Luz Álvaro Zúñiga también está participando, María Victoria González, gracias por hablar de este tema, ¿no? Gracias a ti, María Victoria, por estar pendiente de la frecuencia del 1040. Silvia López, me encanta el café y su olor me cautiva a todo el mundo, ¿no? Creo que es una buena definición, a todos nos cautiva el olor a café. Ah, sí. Yo te platicaba que no soy tan fan, pero cuando lo huelo por la mañana no puedo evitar tomarme una taza. La señora Santa Cruz te pregunta, los cafés no me han caído bien, pero el café orgánico le sienta bien, fíjate que comparte, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor siente una diferencia en su cuerpo. Sí, de hecho me ha pasado que varias personas me dicen, no, es que yo no tomo café. Y han probado este café y me dicen, oye, no me causó ni me quitó el sueño, ni este, no me causó ningún tipo de mal. Estuve muy a gusto y regresan bien contentos por más café. Claro, de hecho te compartía yo, he tomado cafés comerciales baratos, unos no tan baratos, y sí noto que depende de la calidad y el lugar donde lo consuma, es depende de cómo me siento. Por supuesto que entre más calidad, a veces la calidad no viene vinculada con el costo. Así es. Pero cuando sé que es artesanal, que es orgánico, nunca tengo ningún tipo de problema, ¿eh? Comparado con estos cafés rápidos que venden en cafeterías de tiendas, ¿cómo se llaman? De conveniencia. Así es. Y te comparto las últimas llamadas, Sara López, ¿por qué a algunas personas les caima ahí el café y a otras no? ¿A qué crees que se deba? Pues ahora sí que depende del organismo de cada quien, o si ya tenemos algún tipo de afectación en nuestra salud también, ¿no? Claro. Bueno, y como todo, hay gente más susceptible al sistema nervioso, ¿no? Hay gente, si estás acostumbrado, o por generaciones lo han tomado, o está dentro de tu dieta desde niño, no creo que tengas problema, pero si nunca lo has tomado. Sí, puede ahora sí que variar según cada organismo y cada costumbre, ¿no? Claro. Aide Blanca Luna nos felicita por el programa, está participando y también comparte que le gusta el café. Los últimos mensajes. Buenas tardes, saludos. Le gustaría saber si el café es mejor tomarlo solo o combinado. Lo ideal es tomarlo solo, ya decíamos, para obtener su mayor beneficio, completamente negro. Mira, Carmen, de hecho no le entiendo su pregunta, pero te la voy a compartir Anaí, ella habla del caracolillo, planchuela y gourmet, ¿es una clase de café? Este, lo que pasa es que el caracolillo, bueno, la planchuela son los dos granitos que les comentaba que vienen juntos, el caracolillo lo que pasa es que aborta un grano y se forma uno solo que medio se cierra un poco, por eso se conoce como caracolillo, pero realmente es el mismo café de la misma planta y todo, solo la forma cambia. ¿Se puede combinar? Que creo que esa es la pregunta, ¿caracolillo, planchuela con gourmet? Este, el café gourmet, ahora sí que puede ser caracolillo o puede ser planchuela, eso te lo da el sabor del café, que sea un café gourmet. ¡Qué rico! De hecho, participa y comparte que se toma de dos a tres tazas. Mari Morelos quiere participar por el café, le encanta una taza diario, ojalá y se lo ganen. Ya están participando. Y los últimos mensajes, porque tengo pocos minutos, quiere participar por el regalo. María Magdalena Aguayo Macías de Parques de Santa Maya Tlaquepaque, también nos comparte que es adicta. Y como dice el doctor Priego, es el elixir de los dioses. Es que por la mañana le mandamos un saludo al doctor Priego, por si nos está escuchando. Él recomienda mucho el café y comparte justo eso al aire todos los días, ¿no? Que el café es el elixir de la vida y de los dioses. Además, deseo participar, todos están participando, los tenemos anotados. Buenas recomendaciones como siempre, un abrazo para la invitada. Nancy Plasencia, te mandamos un saludo. Marta Peregrina, ella comparte que no toma café, pero quisiera datos donde comprarlo. Estamos a unos minutos de compartirles el teléfono de nuestra invitada. Y del club del doctor Priego, me apunto para el café Lupita Alonso. Claro, gracias por ponerse en contacto. José Luis Munguía, también participa. Daniela Bautista, te preguntan, la última pregunta, ¿el café soluble con leche tiene el mismo efecto? Este, no, los solubles ahora sí que no tienen el mismo efecto. Y aparte de que ya al agregarle la leche, también le quitas cierto sabor y ciertas propiedades al café. Y este, hablamos de que los solubles son robustas, entonces el café que estamos viendo sus beneficios es el café arábiga. Claro. Oye, Anaí, Daniela Bautista te pregunta, ¿cómo puede preparar el café quienes no tienen un molino? Este, pues el café lo puedes comprar ya molido y lo puedes preparar en caso de que no tengas cafetera. Este, lo puedes preparar como cafecito de olla en cualquier ollita que tú tengas en tu casa. De hecho, las presentaciones que tú trabajas y manejas en tu producción son justamente ya molidas, ¿no? Este, ahora sí que las puedo manejar en grano o molido. Este, en esta ocasión lo traje molido porque es como la mayoría lo puede consumir. Claro. Sí, es como lo más práctico, ¿no? Así es. Y nuestro último mensaje, Francisca Jiménez Martínez. Ella comparte que le regalaron un café orgánico, se lo trajeron de San Cristóbal. Debe de ser una edición deliciosa, ¿no? De Chiapas, ajá. Porque son muy buenos productores y participan. Anaí, me regalas tres entre estos pedacitos que tengo, entre estas bolitas de llamadas y mensajes. Tres, los que tú quieras para dar los ganadores. Uno, eso es. Otro y el que tú quieras. Bien, tengo a los ganadores Aide Blanca Luna, de Colonias Residenciales de la Cruz en Guadalajara. Monserrat Mireles, que participó vía WhatsApp. Y Adriana Díaz, son los ganadores. Tienen que acudir a las instalaciones de Promomedio con la copia de su IFE. Y les agradezco muchísimo que estén pendientes de la sintonía del 1040. Anaí, tu mayor recomendación para la gente. ¿Cuál es tu mejor recomendación para quienes nos escuchan? Este, pues, que consuman sus tacitas de café al día para que estén muy alertas y despiertos y felices siempre. Claro. ¿La gente dónde se puede poner en contacto contigo tu teléfono? Este, les dejo mi teléfono. Puede ser WhatsApp o llamadita. Es 3311-691085. También nos pueden seguir en Facebook como Real La Cuesta. Real La Cuesta, ¿nos repites de nuevo tu teléfono, Anaí? Claro que sí. Es 3311-691085. Y en Facebook estamos como Café Real La Cuesta. Anaí, te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias por la invitación. Ojalá y regreses pronto. Y te agradecemos. Nuestros radioescuchas te van a agradecer amablemente los regalitos que trajiste. ¿Va? Saludos para todos. Bonito fin de semana. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Saludo a Claudia Arias, nuestra productora. Arturo Cervantes, que se encuentran en controles. Que tengan excelente fin de semana. Y nos encontramos el próximo lunes en punto de las 5.4 de la tarde. Quédense con la programación del 10.40.